Hola, ¿cómo están? Soy Efraín Benzaquén y vamos a empezar con aparato respiratorio. Vamos a empezar por los componentes del aparato respiratorio y por la nariz. Ahí vamos. Bueno, ¿cuáles son las estructuras que forman parte del aparato respiratorio? La nariz, la faringe, la tráquea, los bronquios, los bronquíolos, que además incluyen los bronquíolos respiratorios, los conductos alveolares, perdón, los sacos alveolares y los alveolos propiamente dicho. Estas últimas cuatro estructuras se las consideran respiratorias y las estructuras superiores son estructuras de conducción del aire. Continuamos. Bueno, las cavidades nasales. Las partes de las cavidades nasales son la narina, que es el agujerito que conecta con el exterior, el vestíbulo, que es la primera porción de la nariz, donde aún continúa el epitelio plano estratificado. Y luego tenemos estructuras como pueden ser los cornetes, hay tres cornetes, superior, medio e inferior, que dejan estos espacios que se llaman meatos, cuyo rol es espiralizar el aire. También podemos reconocer toda una región que tiene como función calentar el aire y tiene el típico epitelio respiratorio, cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado y con células calisiformes. Y luego tenemos la región olfatoria, que es la región superior, donde encontramos un epitelio que también es pseudoestratificado, pero ya tiene neuronas bipolares que captan los estímulos olfativos y los transmiten al vulvo olfatorio. Esto lo vamos a ver todo en detalle. Esto se llama región olfatoria. Y por último tenemos las coanas, que es el agujero que conecta con la nasofaringe. Continuamos. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver con más detalle las fosas nasales. Las fosas nasales constan de una mucosa olfatoria que se sitúa en el techo, de los tabiques nasales, de los cornetes, que son estas estructuras que ven acá, y todo lo que es cornetes y tabique está revestido por la mucosa nasal, que es el típico epitelio pseudoestratificado, ciliado con células calisiformes. Podemos ver que en la parte superior se encuentra un epitelio mucho más grueso que compone el epitelio olfatorio. Después lo vamos a ver en detalle. Esto que vemos acá viene o sinófilo es hueso. Esta es la lámina cribosa del etmoides. Acá este es un falso espacio hecho por la técnica. Acá lo que se debiera ver es toda esta estructura, tanto epitelial como subepitelial, adherida al hueso. Y por acá pasan los filetes nerviosos de la primera neurona, de la bioolfatoria, que se encuentra, son células bipolares que se encuentran en todo este epitelio. En toda la parte que ustedes ven en el epitelio más grueso, perfectamente es la zona de la mucosa olfatoria. Todo lo que ven más abajo, acá con la letra N, es de la mucosa nasal con el típico epitelio cilíndrico, ciliado, ceroestratificado y con células calisiformes. Con la letra T vemos el tabique nasal que es bien vasófilo y está formado por cartílago y alino. Los cornetes cumplen un rol muy importante porque espiralizan el aire, aumentan la superficie de contacto y de esta forma logramos humectar y calentar el aire y además librarlo de grandes partículas para que no lleguen a los pulmones. Continuamos. Bueno, vamos a empezar por el vestíbulo nasal. Como les decía, tiene un epitelio plano estratificado que se continúa con el epitelio de la piel, es esta pequeña parte que vemos marcada acá en el dibujo, luego ya comienza el epitelio respiratorio, ceroestratificado, ciliado. El vestíbulo tiene unos pequeños pelitos rectos y duros que se llaman vibrisas, que tienen como función atrapar partículas para limpiar el aire inspirado. Esto generalmente por una cuestión estética es removido. Y además en esta estructura encontramos glándulas sebáceas, que son glándulas holocrinas, que son similares a las glándulas de la piel, glándulas de la piel externa obviamente. Continuamos. Muy bien, y en esta diapositiva nos vamos a concentrar en lo que se conoce como región respiratoria de la cavidad nasal. Se llama región respiratoria para diferenciarla de la región olfatoria, que es lo que comienza más acá arriba del techo. Ven que acá viene el epitelio respiratorio, que es el típico epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado y con células calisiformes, que es todo lo que recubre estas estructuras. Y acá ya empieza a hacerse más alto el epitelio, ven que nos vamos yendo hacia el techo. Esta diapositiva está acostada, esta foto, y empieza el epitelio olfatorio. Entonces la zona respiratoria tiene un epitelio, como les decía, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado y con células calisiformes, y además tiene otros cuatro tipos de células. Células típicas ciliadas, que son las que mueven el moco. Otro tipo celular que se encuentra en todo el epitelio respiratorio, que son las células en cepillo, que tienen unas vellosidades más cortas, sin movilidad. Y tenemos unas células muy particulares, que se llaman células de gránulos pequeños, que forman parte del sistema neuroendocrino difuso. Es decir, son células que sintetizan y segregan hormonas y mediadores químicos que están conectadas con los sistemas de comunicación entre las células. Y acá, en el sistema respiratorio, tiene un nombre propio, que son células de Kulchitsky. Por otro lado, están las células basales, que son células que dan origen al resto de los tipos celulares. Por debajo del epitelio, por debajo del epitelio, tenemos una lámina propia, que tiene una abundante red vascular. Tiene esas capilares dispuestas en hileras, y eso sirve para humedecer y para calentar el aire inspirado. Estos vasos, cuando se dilatan y aumentan su permeabilidad, por ejemplo, ante una alergia por la liberación de heparina e histamina por parte de los mastocitos, esos vasos se dilatan y permiten, aumentan el transudado de líquido, y eso es lo que nos hace gotear la nariz durante los resfríos y las alergias. Si ustedes observan, por debajo del epitelio, vamos a encontrar todas estas estructuras eosinófilas que corresponden a glóbulos rojos, y fíjense la abundancia de estructuras vasculares. Acá no vemos glóbulos rojos, pero sí vemos dos vasos de importante tamaño, seguramente venosos por la pared fina, y observen la cantidad de vasos que hay, todo por debajo del epitelio, acá arriba también lo podemos notar. Esta abundante irrigación de la lámina propia de la región respiratoria de la cavidad nasal es lo que permite calentar y humedecer el aire inspirado en ayuda a la función que cumplen los cornetes de espiralizar el aire y hacerlo pasar sobre el epitelio. Lo que vemos acá es moco, y estos puntitos son linfocitos que salen desde la otra parte de la lámina propia, que en todo el sistema respiratorio es muy rica en células de la inmunidad. Bueno, y ahora sí nos vamos a centrar un poquito en el epitelio olfatorio, que como ustedes ya adivinarán, tiene la función de captar los olores. En este epitelio encontramos cuatro tipos celulares, las células receptoras olfatorias, que son neuronas bipolares, son los núcleos más grandes con núcleo de lo evidente, este podría ser uno, es difícil adivinar. Obviamente esto lo podemos detectar con técnicas de inmunohistoquímica a la perfección. Luego tenemos células neuróglicas de sostén, que son las células más abundantes, son el número mayor de núcleos que encontramos en este epitelio, son células que van cubriendo toda la trayectoria de la neurona bipolar, que es la receptora olfatoria. Luego tenemos células progenitoras basales, que son las que dan origen tanto a las células neuronalas como a las células progenitoras, y también se continúan las células en cepillo, que formaban parte también del epitelio respiratorio. Es interesante recordar que la mucosa olfatoria en el ser humano aproximadamente representa unos 10 centímetros cuadrados extendida, mientras que en algunos animales como los perros es más de 150 centímetros cuadrados. Eso hace a la gran diferencia en la capacidad olfatoria. Acá arriba lo que vemos es un poco de cartílago y alino, seguramente de uno de los cornetes, o del tabique. Bueno, entonces para verlo mejor en un esquema, acá tenemos el vulvo olfatorio, donde está la segunda neurona del avión olfatoria, obviamente la primera neurona son las células receptoras bipolares que atraviesan el axón de estas neuronas, atraviesa la lámina cribosa del etmoides, acá lo vemos en un esquema. Y estas vellosidades, que también si bien son inmóviles, serían unos estereocilios, o serían el árbol dendrítico, como ustedes lo quieran llamar, lo cierto es que todas estas estructuras tienen un botón, y desde ese botón se ramifican estas prolongaciones, que son las que captan los olores, y distintas células estarían especializadas en distintos tipos de olores. Acá tenemos las células de sostén y las células basales. Bueno, este es un esquema para que se entienda cómo funciona la mucosa olfatoria. Continuamos. Bueno, y en la lámina propia de la porción olfatoria de la mucosa de la nariz, vamos a encontrar unas glándulas cerosas muy importantes que se llaman glándulas de Bowman. Repito, glándulas de Bowman. Son glándulas tubulo-alveolares, cerosas, es decir, que la secreción es proteínica, es acuosa, son simples, es decir, que tienen un solo conducto, un conducto corto, fíjense que cerca que están del epitelio, y son ramificadas, es decir, que por cada conducto excretor tenemos más de un adenómero. Ese adenómero puede ser tubular o puede ser alveolar. Son estas estructuras que vemos acá, fíjense la típica imagen de la célula secretora cerosa con el núcleo sobre la membrana basal con citoplasma basal-basófilo, parece un trabalenguas, pero esto es así, es decir, alrededor del núcleo el citoplasma es bien basófilo y ya hacia la luz se torna un poco más eosinófilo. Estas glándulas cumplen una función muy importante porque su secreción acuosa y proteínica disuelve las sustancias oloríferas, les permite entonces a las neuronas captar los olores, pero además produce un efecto de lavado para renovar permanentemente los olores, es decir, que sin estas glándulas sería imposible la olfación. Los conductos son cortos, son de células cúbicas y más allá de los detalles histológicos, lo importante que ustedes tienen que tener claro es la funcionalidad. Las glándulas de Bowman son muy abundantes en la lámina propia de la región olfatoria porque se crea una sustancia que es la que permite disolver las sustancias oloríferas para ser captadas por las neuronas y lavar permanentemente para renovar los olores. También vamos a encontrar en esta lámina propia muchos filetes nerviosos, es decir, todos los axones de estas neuronas bipolares que son muy abundantes en el epitelio se forman fascículos que son los que se van a organizar para atravesar la lámina cribosa del etmoides que en este caso estaría hacia nuestra derecha porque lo que vemos acá es cartílago que corresponde o al tabique o a uno de los cornetes. Muy bien, esto es todo. Espero que les haya sido útil y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!